Cuando la muralla había sido destruida por los Caminantes Blancos, en Winterfell se preparaban para luchar contra la amenaza más grande que los hombres jamás habían visto. En esa larga noche, los peores horrores fueron presenciados, pero la esperanza logró servir de guía para que Arya venciera al líder de los Caminantes Blancos. Pero, ¿qué hubiese pasado si Arya no lograba acabar con el líder, y el Rey de la Noche la hubiera atrapado y terminado con ella en ese instante? ¿Cómo hubiese sido el final de Juego de Tronos? En este video, estaremos hablando del final que pudo haber ocurrido en Juego de Tronos. Un final alterno. Y si te gusta todo lo relacionado al universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal, pues subimos videos todos los días. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos. Me volví el Cuervo de Tres Ojos. Ah. Veo cosas que pasan ahora, en todo el mundo. Todo comienza con la muerte de Arya. Este punto en la historia es lo que cambia todo. El Rey de la Noche logra detenerla antes de que pueda usar la daga. Luego, el Rey de la Noche usa la daga para asesinar a Bran. Ironías del destino, la misma arma que intentaron usar contra Bran en el pasado, termina quitándole la vida. Las esperanzas de la humanidad, así como el recuerdo de los vivos, han desaparecido. Los niños del bosque finalmente han perdido la guerra, pues su campeón ha sido asesinado por los Caminantes Blancos, y ahora el Rey de la Noche también posee las habilidades de Bran. Por otra parte, Jon Snow no pudo llegar a tiempo para detener al Rey de la Noche. Al ver a Bran y a Arya en el suelo, Jon corre gritando a enfrentar al Rey de la Noche. Pero es rodeado por Caminantes Blancos, entre ellos Arya y Bran, convertidos en Caminantes Blancos, resucitados por el Rey de la Noche. Estos acaban terminando con la vida de Jon. Jon observa cómo ha perdido la guerra más importante, mientras escucha al dragón y a Daenerys a lo lejos. Poco a poco, las fuerzas dothraki y las casas nobles del norte cayeron ante la oscuridad. Daenerys ve a lo lejos cómo Jon ha sido convertido en un Caminante Blanco, y se da cuenta que sólo lograría escapar en su dragón, mientras observa a lo lejos cómo la última luz de una espada se apagaba. Daenerys llega a King's Landing, esta vez no como una gran vencedora, sino como una mensajera de lo ocurrido. Daenerys intenta advertirle a Cersei de lo que viene en camino y pide su ayuda. Recordemos que se supone que Cersei ayudara en la larga noche, pero al final decidió no enviar a nadie. Quizás esta vez escuche a Daenerys. Daenerys también le dice cómo sus hermanos perdieron la vida en esta batalla. Esto molesta a Cersei, el saber que Jaime ha perdido la vida defendiendo al norte, y esto es algo que ella no repetirá. Quizás por desconfiar de la versión de Daenerys sobre lo ocurrido, o quizás simplemente porque no desea seguir órdenes. Daenerys es ejecutada por Cersei. Al pasar varios días, Cersei se confía y piensa que finalmente no haya amenazas en su contra, y posiblemente ordena que el dragón sea apresado. Pero comienzan a llegar mensajes de las Islas de Hierro, Rivelenx y el Valle de Arrim. Ha llegado una gran tormenta de nieve y rumores de un ejército de muertos destruyendo todo a su paso. No falta mucho tiempo para que Cersei se dé cuenta que la historia que Jon Snow una vez le contó era cierta, y la larga oscuridad venía a arropar el mundo. Cersei entonces activa a su ejército para proteger King's Landing. Pasan varios días, pero finalmente llega el momento en el que los caminantes blancos rompen las paredes con fuego. Recordemos que el Rey de la Noche tenía uno de los dragones, mismo que usará a su favor para destruir King's Landing y para que todos los habitantes sean convertidos en whites. Mientras tanto, en el Trono de Hierro se encuentran dos caminantes blancos. Aunque ya no son lo que eran en el pasado, aún hay algo de ellos que les permite reconocerse. Uno de los caminantes es un hombre con marcas en su pecho por las grandes batallas y una mujer de cabello blanco. Ambos se acercan al Trono de Hierro. En ese momento comienzan a descender aún más caminantes blancos a Poniente, conquistando cada región. Incluso el calor de Dawn se vuelve un invierno jamás antes visto o imaginado en ese lugar. Todos los habitantes de Poniente, desde mujeres, ancianos, niños, hombres y animales por igual, fueron asimilados por esta fuerza imparable. Pocos escapan a esos, pero los caminantes blancos continúan su paso, atravesando el mar hacia Pentous, encontrando la última resistencia de la humanidad en Volantis, en donde múltiples sacerdotes del Señor de la Luz rodeaban el Templo Rojo, intentando detener lo que se aproximaba. Pero el Señor de la Luz guardó silencio esa noche, y en ese templo se apagó la última llama que quedaba de los hombres. A partir de ese momento, todo era oscuridad. Sin embargo, algunos humanos sobrevivieron. Escaparon a lugares lejanos y desconocidos, en las regiones de Asai de las Sombras. Un lugar que había sido creado de un material que volvía casi invisible a esta ciudad en la oscuridad. Fue el lugar perfecto para que los últimos hombres escaparan, entre ellos un niño de cabello rubio, de padres desconocidos. Este niño cargaba una medalla, la cual tenía incrustada una palabra escrita en alto valirio que decía, el Príncipe Prometido. El invierno había llegado a todo el planeta, la oscuridad había vencido, y aquello que se ocultaba en el corazón del invierno finalmente fue liberado. Una fuerza más allá de la que podemos comprender, pero que llegó a este planeta mucho antes de que existieran los hombres. Algo que siempre estuvo bajo las sombras esperando escapar, y ahora lo ha logrado. Quizás aún hubiese existido una esperanza, y así como en el pasado, la larga noche no duraría para siempre. El Rey de la Noche tendría otro antagonista, y la historia se volvería a repetir. Pues así es la vida en este planeta. No sabemos a ciencia cierta cuántas veces ha ocurrido esta lucha entre la oscuridad y la vida. Pero sabemos que es un ciclo casi interminable, y esta no sería la última vez que los caminantes blancos arropan al mundo. Este ha sido lo que creo que hubiese sido un final alterno si los caminantes blancos hubiesen ganado la guerra. ¿De qué otra forma crees que hubiese ocurrido? Si tienes una idea de un final alterno, te invito a que la compartas con nosotros en el espacio de los comentarios. Si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Si deseas saber todo lo relacionado al universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en El Cuervo de Tres Ojos. ¡Gracias!